Bienvenidos a un nuevo video de Fiteligente. En este video hablaremos de un tema muy interesante, la suplementación con aceite de pescado. Vamos a ver en este video qué es lo que dice la evidencia científica sobre este suplemento y si realmente funciona y para qué. Pero primero, haz clic en el botón de suscribir y suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada de fitness científico. Y recuerda que también me puedes encontrar en Instagram como Fiteligente o simplemente usando el link que te dejaré aquí abajo en el primer comentario. Ahora sí, vamos al tema del video. ¿Qué es el aceite de pescado? El aceite de pescado es un suplemento que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años, principalmente debido a su alto contenido de ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3 se han asociado con una gran cantidad de beneficios para la salud, pero es muy importante saber qué sí hacen y qué no, ya que muchas veces la gente tiene una idea errónea sobre ellos. Y cuando hablamos de este suplemento, tiene más evidencia para algunas enfermedades que para otras. ¿Qué son los omega-3? Los omega-3 son ácidos grasos poliinsaturados. Esto quiere decir que tienen más de un doble enlace en su estructura química. Los omega-3 son muy importantes porque participan en la regulación de varios procesos biológicos, que incluyen la regulación de varias vías de señalización celular, el mantenimiento de la membrana celular, entre otros. Además, los omega-3 tienen la capacidad de modular la inflamación. Existen varios tipos de ácidos grasos omega-3, pero la verdad hay tres que son los principales, que son el EPA, o el ácido eicosapentanoico, el DHA, o ácido docosahexaenoico, y por último, el ALA, o ácido alfa-linolénico. Los omega-3 son considerados nutrientes esenciales. Esto porque nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlos y por lo tanto debe obtenerlos de la dieta. El EPA y el DHA se obtienen principalmente de pescados de agua fría, por ejemplo, el salmón, y especialmente de aquellos pescados con mayor contenido de grasa. Y el ALA lo encontramos en fuentes vegetales, como linaza, semillas, nueces, entre otras. Sin embargo, en este video que es sobre aceite de pescado, nos vamos a enfocar en el EPA y el DHA, pero no solo porque son los que aporta el aceite de pescado, sino porque son los responsables de los beneficios asociados con la suplementación del omega-3. ¿Por qué se ha puesto de moda la suplementación con aceite de pescado? En primer lugar, porque la suplementación con aceite de pescado ayuda a mejorar la proporción de omega-3 y omega-6 que hay en nuestro cuerpo. Este cambio en la proporción ayuda porque el omega-3 y el omega-6 compiten por las mismas enzimas. Esto ayuda porque el aumento de la concentración de uno reduce el metabolismo del otro. Entonces, si hay un aumento en el omega-3, va a reducir el metabolismo del omega-6. Esto es muy importante porque los productos del metabolismo del omega-6 son proinflamatorios, es decir, favorecen la inflamación, y los productos del metabolismo del omega-3 son antiinflamatorios, es decir, reducen la inflamación. ¿Por qué pasa esto? Porque los omega-3 compiten con el ácido araquidónico en el metabolismo de las ciclooxigenasas y reducen la producción de prostaglandinas y citocinas, que son sustancias proinflamatorias. Y por otro lado, el omega-6 tiene el efecto opuesto y promueve la inflamación. ¿Y por qué es importante controlar la inflamación? Hoy sabemos que la inflamación crónica se asocia con varias enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, enfermedades metabólicas en general, entre otras, tienen un trasfondo inflamatorio. Y justamente por esto, se piensa que los omega-3 podrían ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer, entre otras enfermedades. ¿Por qué tenemos que mejorar la proporción de omega-3 y omega-6? Si nuestra dieta nos aportara la misma cantidad de uno que de otro, no tendríamos problema. Pero nuestra dieta actual es muy alta en omega-6 y muy baja en omega-3. Esto por los cambios que ha habido en la alimentación en nuestra sociedad en los últimos años. Se estima que en la actualidad, la dieta promedio tiene 15 o 16 veces más omega-6 que omega-3. En cambio, hace 200 años, la proporción de omega-3 y omega-6 en la dieta era de 1.5 a 1, es decir, 10 veces menor. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara drásticamente la proporción en nuestra ingesta de ácidos grasos omega-3 y omega-6? Principalmente, ha aumentado muchísimo el uso de aceites vegetales altos en omega-6. Ahora te dejaré una imagen, pausa un segundo y fíjate en el contenido de los diferentes aceites y el contenido de ácidos grasos omega-3 y omega-6. Y aquí está la utilidad de suplementarse con aceite de pescado. Mejorar la proporción de omega-3 y omega-6. Ahora, es muy importante que no perdamos de vista que los efectos antiinflamatorios vienen del EPA y el DHA. De hecho, el ALA que se obtiene de la linaza u otras fuentes vegetales no suele ser muy útil en este sentido. ¿Por qué pasa esto? Porque para que el ALA tenga los mismos beneficios, tendría que ser convertido a EPA o DHA. Y nuestro cuerpo es muy malo para convertirlo. Y se ha visto que solamente del 2 al 10% del ALA se puede convertir a EPA y DHA. Esto quiere decir que el 90 al 98% del ALA no sirve de absolutamente nada. Y por esta razón, la mayoría de los suplementos de omega-3 obtenidos de fuentes vegetales son inútiles. Y como el aceite de pescado, evidentemente, no es vegano, pues eso nos deja con pocas opciones para esta población. En el caso de las personas veganas, prácticamente la única opción útil y que realmente funciona es el aceite de microalgas. Ya que las algas son la única fuente vegetal que realmente aporta una cantidad adecuada de EPA y DHA. Ahora, de manera más puntual, ¿cuáles son los beneficios que se ha visto de la suplementación con aceite de pescado? En temas metabólicos y generales, se ha visto que la suplementación con aceite de pescado puede reducir los niveles de triglicéridos en sangre. Pero a pesar de esos beneficios que podría pensarse que son útiles para la salud cardiovascular, a la fecha no se ha demostrado que esta suplementación mejore los desenlaces en temas de salud cardiovascular. Y aunque se han visto cambios positivos en diferentes pruebas de laboratorio gracias a la suplementación con omega-3, no ha cambiado lo que pasa al final del día. Y a pesar de tener menos triglicéridos, mejores niveles de colesterol, etc., no ha habido una reducción en las tasas de infarto o muerte cardiovascular. Recordemos que no todo lo que se envía en el laboratorio tiene relevancia en la vida real. El beneficio general para la mayoría de la población que es sana o tiene enfermedades es reducir la exposición de nuestros cuerpos al estrés oxidativo y la inflamación. De manera muy simplificada, el estrés oxidativo ocurre cuando hay un desbalance entre la producción de especies reactivas de oxígeno, los cuales son dañinos para varios componentes de nuestras células, y la capacidad de nuestros sistemas para responder ante la producción de estos productos. Y el estrés oxidativo es algo que está muy relacionado con el envejecimiento en general, así como con la aparición de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, cáncer, entre otras. Y por lo tanto, ayude a reducir el riesgo de alguno de estos padecimientos. Pero más allá de la salud, también es posible que tenga un efecto positivo en el entrenamiento deportivo. No solo porque reduce la inflamación inducida por el ejercicio, sino porque también puede ayudar a mejorar la salud muscular y mejorar la disponibilidad energética. Ahora, ¿existen efectos adversos o riesgos de la suplementación con aceite de pescado? El efecto adverso o el efecto secundario más frecuente son lo que se conocen como fishburps o eructos de pescado. Esto ocurre cuando la gente normalmente es nueva con ese suplemento, lo consumen y se producen gases en el estómago que posteriormente regresan por la garganta y se puede percibir como un sabor o como un olor a pescado. Para muchas personas, esto puede ser muy desagradable y llevarlos a dejar de tomar este suplemento. Sin duda, esto puede ser bastante molesto, pero afortunadamente hay varias maneras de prevenir esto. Los efectos se pueden reducir si se consume el suplemento junto con los alimentos o congelando las cápsulas del aceite de pescado. Y otra estrategia que puede ser muy útil es empezar con una dosis baja e ir subiendo poco a poco conforme lo toleres. Y más allá de esto, ¿existen riesgos importantes? Una preocupación que existe en el pasado y que aún no existe en personas que no están muy actualizadas es el impacto del aceite de pescado sobre la coagulación. En algunos estudios en el pasado se vio que el aceite de pescado podía afectar la función de plaquetas en personas sanas. Y esto llevó a que se pensara que el aceite de pescado podía elevar el riesgo de sangrado. Pero con el tiempo se vio que esto era solamente un hallazgo de laboratorio y que en la práctica no tenía ninguna relevancia. Y de hecho, un grupo de investigadores decidió hacer un estudio aleatorizado y comparar la diferencia entre tomar aceite de pescado contra placebo. En ese estudio se vio que las personas que consumían aceite de pescado no tenían mayor riesgo de sangrar en una cirugía que las personas que no lo consumían. E incluso se vio que aquellas personas que consumían aceite de pescado tenían menos probabilidades de ser transfundidas. Entonces, esto de manera indirecta quiere decir que las personas que tomaban aceite de pescado sangraban menos. Pero básicamente, lo que esto quiere decir es que aunque se vio en estudios de personas sanas en un laboratorio que se podía afectar la función plaquetaria, en la vida real no se ha visto que esto realmente represente un riesgo o genere algún efecto negativo. Algo que sí es importante mencionar es que los suplementos de aceite de pescado pueden contener los mismos contaminantes que el pescado. Pero esto puede variar dependiendo de la fuente y la calidad del producto que escojas. Entonces, veamos un poco más de esto. ¿Qué debemos tomar en cuenta al escoger un suplemento de omega 3? El contenido de DHA y EPA por porción y también la fuente del omega 3. Entonces, cuando compres un suplemento omega 3 tienes que fijarte en la etiqueta del producto y en el contenido nutricional. No en todos los suplementos viene desglosado. Entonces, si yo fuera tú me iría por uno que tenga las cantidades bien establecidas y bien definidas. Cuando busques un producto te fijarás que muchas marcas dicen la cantidad de miligramos de ácidos grasos omega 3 pero no te dicen cuánto es de EPA y cuánto es de DHA. Así que, como regla general, si no viene desglosado el contenido de EPA y DHA sigue buscando. Si el suplemento que elegiste tiene las cantidades desglosadas pasemos al siguiente punto. La suma de DHA y EPA en el suplemento debe ser superior al 50% de la cantidad total de ácidos grasos omega 3 que contiene la porción de tu suplemento. Además, un buen suplemento contiene por lo menos 600 miligramos de la suma de EPA y DHA. En cuanto a las fuentes, las mejores pueden ser sardinas, bacalao y krill pero también son un poco más caras. El salbón también es muy buena opción o si eres vegano o prefieres una fuente vegetal, las microalgas sin duda son tu mejor opción. Otras opciones como el aceite de linaza que aportan omega 3 aportan un tipo de omega 3 que no puede ser utilizado por tu cuerpo y por lo tanto no aportan ningún beneficio. ¿Cuál es la dosis adecuada para este suplemento? Como tal, no existe una dosis ideal o estándar y realmente la dosis dependerá de qué estés buscando y si estás buscando un beneficio específico que requiera una dosis establecida. Para salud general, el mínimo que se necesita es 250 miligramos de EPA y DHA. Esto se puede obtener simplemente comiendo pescados de agua fría como salmón o con un suplemento. Por otro lado, la American Heart Association o la Sociedad Americana del Corazón recomienda un gramo de ácidos grasos omega 3 al día. Pero como te digo, si tienes un objetivo o un uso específico, verifica la dosis que necesitas para alcanzarlo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya aclarado las dudas que tenías. Si te gustó este video y te gustaría seguir aprendiendo sobre nutrición y fitness inteligente, mándate al pendiente porque en los siguientes días estaré publicando mi libro sobre alimentación. En este libro encontrarás todo lo que necesitas saber para cambiar tu estilo de vida y revolucionar tu alimentación. Si te gustó el video, haz clic en el botón de suscribir y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos de mi canal. Además, recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Fiteligente o simplemente usando el enlace que te dejaré acá abajo. Yo soy Fiteligente. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!